Buenas noches, Kaylee. Mire que yo me vine pues a quedar y hacerle compañía a usted ya que chupacabra no está, ni su papá. Le da un poco de pena también, va, porque solita usted con otros nenes. Ahí si necesita algo, ahí me habla en la noche a mí. Va, ¿eh? Ajá, porque así cuando uno está preocupado, imagínese ahorita usted cómo se siente. Vamos, y ya le llamó a su papá ahorita. Ya le llamé, ya le llamé a mi hermano. ¿Y qué le dijo? Sí, que ahí está, me dijo, pero dice que hay ratitos que se le baja esa cosa que no puso el azúcar. Sí, porque así estaban diciendo que le había bajado 45, parece el azúcar. Y dice que le volvieron a meter, no sé qué es lo que le ponen, va, dice que le volvieron a subir al 120 otra vez. Porque lo normal, lo normal es 120 o 115. Sí. Ajá. Está mal eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces, a ver, así va de preguntar a la gente cómo está él. Hay bastante gente que se preocupa por él. Sí. Ajá. Solamente es de pedirle adiós ahorita a Kaylee porque qué más queda, solo eso, nada más. Primeramente Dios va a que siga mejor, porque a nadie se le desea el mal. De todas maneras, si necesita algo ahorita en la noche me habla Kaylee. Bueno, pues ahí está Kaylee, creo que, yo creo que ella se va a ir a acostar, igual está preocupada por el papá, ¿verdad? O sea, ahorita creo que no le han avisado nada a Kaylee. No, ahorita no. Primeramente Dios va a seguir mejor y primeramente Dios que se recupere y la gente también, gracias ahí a las personas que están haciendo sus oraciones, a las personas que la apoyan. Y, bueno, pues igual va a ser cansado porque imagínese estar pensando en su papá, estar viendo a los nenes, cuesta, así cuesta bastante. Pero ayer si nadie nos enojó nada, ¿qué? Ni hoy en la mañana. No, tampoco. Sí, porque por lo que me estaba comentando, su hermano estaba comentando que, dice que en la mañana desayunó bien y él le dejó pelada una naranja, estaba diciendo. Ah, sí, sí, lo que comen en la mañana es el cereal, eso es lo que comen en la mañana. Sí, pero sí, comió bien, porque yo le preparé para sus cintas y todo, y con uno, y con uno, y con uno. De un ratito a otro más que todo le agarro eso. De un ratito a otro le agarro eso. ¿Qué pasó Morelia? Nada, mucho está llorando. Yo creo que ni a sus hijos cuidó usted, Morelia. ¿Bien? Sí. La nena de año y medio la dejé. ¿La regaló? El nene de seis meses. De seis meses. O sea que ahí, ¿qué quiere? Yo digo que le duele el estómago. ¿Le duele el estómago? Que se puso. Yo no le he quitado el pújo, la que hay él también. No le he quitado nada. Eso es, señorito. ¿Pero que no le dices nada, le trae al nene para entrar? No, no le dices nada. ¿Y entras adentro? Yo no. Ah, yo pensé que se había ido para adentro. No le dices nada. ¿No se lleven nada? ¿Ah? No, a mí no. No, que son sus nene. A mí me dieron nada. Pregunto para que así no llegue a tantos nene. No, pero es malo porque... No, puede haber algún algo malo ahí. Eso es lo que pienso. Sí, puede haber enfermedades. Si se pueden contagiar contra él. Oye, que no entré hasta adentro. Yo ahí me quedé. Pues la calle se ha entrado con el nene. No, no entrado. Solo ahí la he dejado. ¿O tal vez quiere el pecho? ¿Y pacha no trajo la calle? No, a mí no le dan pacha. ¿Y a él no se le puede dar? No. Sí, se le puede dar si no quiere. Recuerda que la pacha es... Ahorita o no. Tal vez puedas acostumbrar hasta tu nene. Pero así como ahorita que hay lo que asombró solo pecho. ¿Pero también se puede dar agua hervida? No, agua hervida no. Bien. Jamás. Lo que pasa es que estos nene son cosas de lujo. No, no, de lujo es simplemente prevenir una infección. Pero sin azúcar. ¿Cómo es? Yo creo que va a sacar la sombría, güey. Mejoren la trilla de la calle. ¿Será? Sí, maquina. ¿Cuál es la calle, limón? No, lo que pasa es que... O solamente que entrees, juegue el burro. ¿Qué se diga? ¿Qué es tu hijo? No, pero o sea... ¿Será que no habrá problema entrar? No, ¿verdad? No, no. No hay problema, pero yo le digo por la enfermedad también. ¿Qué enfermedad? ¿A usted le puede pasar una banda de goma? No, yo no doy goma así. ¿Voy a abrir el paraguas y lo vamos a llevar? Oye, güey. Digo que la Kelly igual no puede dejar todo el papá ahorita porque se fue el chupacabra de ahí. Yo creo que hambre tiene que... Es lo que tiene. Bueno, muchachos, vamos a llevar al nene de la Kelly para afuera. Ya viste, ya la luz quería. Si no, no va a parar de llevar. ¿De pecho quiere? Si no, no le habían dado de comer. Si no, a ver si para acá. No, madrele. Es lo madrele. Ni a sus hijos han cuidado, creo. Y ahí está. Le tocó cuidar a un viejo que... No es de ella, muchachos, lamentablemente. Allá va para adentro, allá va para adentro. ¿Qué tal se siente ya, don Roberto? ¿Qué tal se siente ya? Y el aire se lo tienen bien, el aire acondicionado. Mire que ahí ni tan frío ni nada. O sea, normal. Va a pedir que le va bien. ¿Siente frío o están normal? No, frío. ¿Frío siente? ¿Tiene frío? Si quiere le digo que apagan el aire, don Roberto. Pero a ver si eso le ayuda también, Kelly. No se mete, no se oculta. No es cierto. A ver si eso le puede que salga. Ya puede leer, ya. Ya, don Roberto, ya está apagado. Mi gente hermosa. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por un día más de vida y por las bendiciones que él ha enviado en la vida de Kelly. En segunda, agradecerle a los muchachos que aparecieron en este video. Gracias a Morelia por estar pendiente de Kelly, brindar de su compañía en estos momentos en los que ella de verdad lo necesitaba. Gracias, Marcos, porque a pesar de tantas cosas que han dicho de él, también ha sido un joven muy atento con Kelly. Gente linda, ese es el equipo de trabajo que Wilder debe de tener. Jóvenes que están prestos y dispuestos a brindar una mano amiga cuando los necesitan. Por esa razón es de que hay personas negativas, maliciosas, que le desean muchas cosas malas a Kelly. Porque Kelly está rodeada de ángeles terrenales que la protegen de todo mal. Créanme, gente linda, que tan maravilloso es ver cuando como seres humanos nos brindamos apoyo. La verdad, yo puedo decir de que Morelia tal vez haga cosas que en verdad en ocasiones al público no les agrada. Como por ejemplo estar consumiendo bebidas alcohólicas o hacer cosas indebidas cuando está en horarios laborales. Pero créanme que como ser humano es tan maravillosa, yo entiendo que ella tiene una historia como la tengo yo, como la tienen ustedes. Y cada uno tenemos el derecho de ser respetados y aceptados en la sociedad. Pero también debemos ser humanos para admitir cuando algo estamos haciendo mal. Como también es bueno escuchar consejos sabios, porque el que escucha consejos sabios, su vida poco a poco va mejorando. Hay veces que encontramos personas sabias que nos dan consejos no para vernos mal, sino simple y sencillamente porque quieren un mejor camino para nosotros. Y dependerá siempre de nosotros si los aceptamos o no. O simplemente haremos oídos sordos a consejos positivos. Estoy muy agradecida con todos en general, público hermoso. Porque vean, ustedes mismos se están dando cuenta que Kaylee está sola junto a su papito y a sus niños. Con ella no hay hermanos, no hay primos, no está la mamá, no está nadie con ella. Ella y Kelvin, ambos pues tienen a un ser de luz que estuvieron a punto de perderlo. La verdad es de que Dios es tan maravilloso que él conoce el corazón de cada uno y conoce las necesidades que cada uno lleva en esta vida. Él sabe que estos dos muchachos están desamparados por el amor de una madre, pero que sin embargo los premió con darles el amor de un padre maravilloso. Con Don Mister hemos aprendido que no todos los hombres son malos. Hay mujeres que siempre dicen, es que los hombres todos son iguales, no mi gente hermosa. En este mundo, ni todas las mujeres son buenas, ni todos los hombres son malos. Aquí, en este mundo, todo es equitativo. Hay hombres buenos como hombres malos, y por supuesto, hay mujeres buenas como mujeres malas. Pero siempre he dicho que el bien siempre va a vencer al mal. Bendición de Dios que Kaylee tuvo un padre tan maravilloso que nos estuvo dispuesto a arriesgar la integridad de ellos. Y por lo consiguiente, la respuesta es tener a dos hijos maravillosos que han hecho lo imposible por ver bien al abuelito. Él ya se ganó el cielo, con ser un gran padre, y por supuesto, con ser un excelente abuelo. Mis respetos para Wilder, porque a pesar de tantas tonterías que algunas personas dicen, él ha estado ahí. Díganme, ¿quién va a perder su tiempo por apoyar al prójimo? En este mundo estamos tan echados a la perdición de que cada uno solo se preocupa por su propio bienestar, sin poner interés en las necesidades de nuestro prójimo. Pero Wilder ahí ha estado. A pesar de que hay personas que dicen, es que él solo está ahí para sacar contenido. Hay que entender que gracias al contenido que él saca, el equipo que tiene trabajando con él tiene un sueldo quincenal o mensual, del cual ellos cubren sus necesidades que tienen en sus familias. Por supuesto, hay gente que dice que Kaylee no trabaja, que Kaylee se la pasa solo pidiendo, estirando la mano. Kaylee, ahorita que el abuelito se enfermó, ella no ha pedido dinero. Si las personas han querido brindarle ayuda económica, ha sido decisión del público. Ella, en ningún video que he visto, ella ha mencionado que necesita dinero. Es más, el que ha hecho saber la cantidad que se va gastando es Wilder, pero no lo hace porque quiere que envíen dinero. Simplemente, él lo hace porque sabe que hay personas amorosas de que quieren saber qué está pasando en la vida de Kaylee. Hay personas de que consumen el contenido porque tomaron un gran cariño en la vida de Kaylee y en la vida del abuelito. Hay personas que no lo hacen por morbo, como algunas otras de que disfrutan ver mal a alguien más. Si las personas piden actualizaciones de cómo está la salud del abuelito, es porque las personas quieren saber cómo está él. Quieren saber, quieren quedarse tranquilas de que el abuelito está sano y salvo. Como por ejemplo yo, yo deseo de todo corazón que el abuelito se levante de donde está. Deseo de todo corazón que Dios le brinde muchos años más de vida. El consejo que yo le puedo brindar a Kaylee es de que ella le lleve a los bebés. Que recuerde ella que los nenes son la luz de sus ojos del papito. Y que él pues se quedará tranquilo al ver a sus dos grandes tesoros cerca de él. Por supuesto, hay gente que dice que por qué no le lleva a los niños que porque el abuelito pues es lo único que está esperando. En cierta parte les puedo dar la razón porque en muchas ocasiones ha pasado de que las personas piden reunir a la familia porque es su última voluntad. Pero también hay que tener fe de que él solo quiere quedar más tranquilo de lo que está al ver a esos seres maravillosos que Dios le brindó como nietos. Entendamos de que él parte de su vejez la ha pasado disfrutando del crecimiento de estos seres maravillosos. Los cuales Kaylee le regaló como nietos mis respetos para todos y de verdad le doy gracias a la familia de el Wilder. De que a pesar de que hay gente que diga cosas pues ellos siempre han estado brindándole una mano amiga a Kaylee. Por supuesto, doña Doris y su esposo siempre han estado en los momentos más difíciles en la vida de Kaylee y no era la excepción esta vez. Sabíamos que ellos iban a hacer actos de presencia. Por supuesto, hay gente que dice que ellos solo salen por grabar. Entendamos gente linda que es el empleo de ellos. Ellos a eso se dedican y entendamos que es una forma en la que ellos muestran cómo es que va recuperándose el abuelito. Estoy tan agradecida con el universo entero, con mi Dios principalmente, porque él, a pesar de tantas cosas negativas en la vida de Kaylee, él ha sido su defensor. Él ha utilizado como instrumento a muchas personas bondadosas para que defiendan a Kaylee. Hay que recordar que hasta el mismo demonio obedece cuando Dios ordena. Le pido a Dios de que siempre me proteja Kaylee, que siempre proteja la vida y la integridad del abuelito. Que le dé pronta sanación por completo y que bendiga a cada uno por nombre. Y sobre todo, que bendiga a las personas que están apoyando a Kaylee. Hoy, nos queda más que claro que familia no la une la sangre. Simple y sencillamente, la familia la une aquella persona que está presta y dispuesta a apoyarte en tus momentos buenos y en tus momentos malos. Hoy, he aprendido que vale más contar con gente particular antes que con la misma familia. Una vez más, queda más que claro que Kaylee prefiere mil veces contar con alguien particular antes que con la misma sangre. Porque hasta su propia sangre la ha abandonado en estos momentos tan difíciles en los que ella los ha necesitado. Y ojalá que el día de mañana, cuando el abuelito ya esté en casa descansando, no vayan hipócritamente a visitarlos. Porque Kaylee los necesitó en estos momentos en los que estaba afligida. Y los únicos que estuvieron con ella fueron personas particular en la vida de ella.